San Cirilo y Metodio En tiempos antiguos uno de los grandes problemas de la evangelización era la variedad de idiomas, y en el siglo IX, San Cirilo y San Metodio, dos misioneros ejemplares quienes fueron conocidos por haber creado un alfabeto de 38 letras para personas de los países eslavos que carecían de escritura y que en países, como Croacia, Bulgaria y Checoslovaquia, no comprendían las misas que se celebraban en griego o en latín. Además por carecer de instrucción no podían leer las sagradas escrituras y otros textos. Estos misioneros eran hermanos. San Cirilo era un monje que había sido bibliotecario en el monasterio de Olimpia y cual pertenecia, y al mismo tiempo atendía la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla, profesor de filosofía. Y San Metodio, obispo, quien antes de ser religioso ocupó un cargo público como gobernador de una provincia bizantina, ambos habían nacido en Grecia y a ellos los envió a predicar el emperador Miguel III, y el patriarca Fotius en el año 862. La gramática inventada por Cirilo tomó como base el griego con elementos coptos de Egipto y hebreos. Se le conoce con el nombre de cirílica, y esta escritura también ayudó al progreso de los países eslavos y contribuyó a darles una identidad. El tener acceso a la Biblia, las iglesias se llenaron de fieles interesados por la cultura religiosa, y por practicar el idioma en la liturgia que fue aprobada por el Papa Adriano II en el año 867.